Hola, soy Adrián Caro y bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a aprender a tocar la canción Los Caminos de la Vida. Esta canción la vamos a tocar en la tonalidad de Mi Mayor para que quede un poco más cómodo a la hora de cantarla. Así que vamos con el tutorial. El ritmo que vamos a utilizar es el siguiente y sería bajo, sexta cuerda, arriba, hacia abajo, hacia arriba, apagamos, hacia arriba, bajo, quinta cuerda y hacia arriba. Lo practicamos varias veces para dominar el movimiento. En la primera parte de la voz vamos a utilizar Mi Mayor una vez el ritmo. Cambiamos a Do sostenido menor dos veces el ritmo. Si siete dos veces el ritmo. La Mayor dos veces el ritmo. Mi Mayor una vez el ritmo. Y repetimos la misma secuencia de acordes. Mi Mayor una vez el ritmo. Do sostenido menor dos veces el ritmo. Si siete dos veces el ritmo. Si siete dos veces el ritmo. La Mayor dos veces el ritmo. Si siete dos veces el ritmo. Se derecha el ritmo. En cambio que hacemos Do sostenido menor a Si siete, que sería este acorde, también lo podemos hacer con C, que sería la siguiente posición. Cualquiera de los dos acordes que hagan está bien, el B7 con cejilla o el B7 normal. Sonaría de la siguiente manera. Como los imaginaban, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de atarlos, difíciles de caminar y no encuentro la salida. En la segunda parte de la voz vamos a seguir con Mi mayor una vez el ritmo, Do sostenido menor una vez el ritmo, Si7 dos veces el ritmo, La mayor dos veces el ritmo. Acuérdense, pueden usar el B7 con cejilla o el B7 normal. La mayor dos veces el ritmo, Mi mayor, Repetimos secuencia de acorde, Mi mayor, Do sostenido menor, Si7 dos veces el ritmo, La mayor dos veces el ritmo, Y Mi mayor, Sonaría de la siguiente manera. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Que mi viejecita buena se esperaba a aportarle todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tan fácil no es. Continuamos con la tercera parte y hacemos tres veces el ritmo en Mi mayor. En el siguiente compás vamos a hacer Mi, Fa sostenido siete, Si7 una vez el ritmo, Fa sostenido menor, Si7 dos veces el ritmo, Y repetimos secuencia de acorde, Mi mayor, Fa sostenido siete, Si7, Fa sostenido menor, Si7 dos veces el ritmo, Y Mi mayor, Sonaría de la siguiente manera. Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero qué va si el destino es así Para finalizar seguimos con Mi mayor, Fa sostenido menor dos veces el ritmo, Fa sostenido menor, Y mi mayor. Repetimos secuencia de acordes. Mi mayor. Dos sostenido menor. Dos veces el ritmo. Si siete. Dos veces el ritmo. La mayor. Dos veces el ritmo. Y mi mayor. Sonaría de la siguiente manera. Los caminos de la vida. No son como yo pensaba. Como los imaginaba. No son como yo creía. Los caminos de la vida. Son muy difícil de andarlo. Difícil de cambiar. Terminando. Yo no encuentro la salida. Hasta aquí llegó la clase de hoy. No olvides suscribirte al canal. Para que estés pendiente de las nuevas canciones. Que estaremos montando. Así que. Chao, chao.